El canciller de la República, Roberto Álvarez, ha sido convocado por el Senado de la República para que dé su explicación ante la crisis que tenemos con el pueblo haitiano, el cierre de la frontera, por la construcción del manido susodicho y, bueno, ya ustedes saben, el canal del lado haitiano que desvía el cauce del río Masacre y aprovechar el agua de ese río para irrigar supuestamente terrenos agrícolas de productores. ¿Ha sido convocado por quién? Por el Senado de la República. ¿Por el Senado no? Ha sido convocado por el Senado de la República porque fue el Senado que... Por una parte de la oposición. No, no, no. Ha sido convocado por el Senado. No, 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 el Senado, pero... Sí, pero eso no es uno que lo decide, es el Senado que lo decide. Fueron 26 senadores que dijeron, venga acá, Cristiano, y explica. Yo les recuerdo, mire, vamos a hacerle el historieto de la época, ahí yo entiendo Maracay lo que dice él, mira. Y fuera por el Senado. Mire, el senador peledeísta, Iván Lorenzo, senador del Día Espiña y aspirante a ese glorioso Senado. ¿Quién fue que lo... Iván Lorenzo, senador, Iván Lorenzo. Pero él había hecho eso primero, la solicitud, el 26, el día 26. Y él publicó en su red social en Twitter, y voy a leer, cito. Hoy solicité que se conociera y se liberara de trámites la iniciativa de nuestra autoría para buscar que el canciller Roberto Álvarez asista al Senado a explicar la situación con Haití. Pero la bancada oficialista votó para que se enviara a comisión a dormir el sueño eterno. O sea, que la invitación que le hiciera, la bancada oficialista la rechazó. Dijo, no, vamos a mandar eso a comisión. Eso fue una votación 27 a 32. ¿27 votaron a que no? En ese momento. Entonces, ahora, recientemente, hace 19 horas, Iván Lorenzo publica la nueva votación. Volvió a someter Iván Lorenzo otra vez. Entonces, él dice, agradezco a la bancada oficialista y a los colegas de oposición que hoy votaron a favor de nuestra iniciativa para que el canciller Roberto Álvarez asista al Senado a explicar la situación con Haití, producto de la construcción del canal en el río Masacre. Fiscalizar es nuestro rol. En esta ocasión votaron 26 de 32 a favor de que finalmente asistiera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué votaron a favor esta vez? Esta vez, no sé si por eso, pero es una coincidencia demasiado traída por los pelos, el hecho de que inicialmente cuando el senador propuso eso, era para que fuera en lo inmediato, al otro día, al otro día, de acuerdo a la fecha que le impusiera, le solicitara, ¿no?, el Senado que tiene esa autoridad de solicitar explicaciones al gobierno central y como fue rechazada, él siguió con su agenda, que tiene una agenda de viaje fuera del país para unos compromisos que había adquirido en su rol de senador. Ahora, al momento de esa salida de él fue que se programó coincidencialmente en la ausencia de Iván Lorenzo que asistiera al canciller. Lo que quiere decir que la salida del país del senador Iván Lorenzo coincide con la visita que hará el canciller al Senado. Aparentemente, y eso es lo que denuncia Iván Lorenzo, la bancada oficialista decidió entonces llamar al ministro, al canciller, aprovechando la ausencia de Iván Lorenzo en el Senado, ¿no? Evidentemente para llevar una conversación, y vamos a hablar claro, para picharse la huevita al canciller, para que el canciller dijera lo que quisiera, como quisiera, en el tono que quiere, sin que se le pudiera cuestionar las preguntas evidentes que cualquier persona con todo dedo de frente pudiera hacerle al canciller de la República si lo viera frente de frente. Claro, además te voy a decir una cosa, o sea, aprovecharon la coincidencia de que el legislador iba a estar fuera del país para, como tú dices, para picharles las preguntas ahí y enzadas, ¿no? Pero también porque no podían resistir otra negativa. Es decir, la primera iniciativa no dijeron que no, sino que la mandaron a comisión para que... Exacto. ¿Ok? El senador insistió nuevamente. Ya el Senado, los miembros del Senado, no podían seguir negando o poniendo trabas a ese llamado del Senado a un funcionario público con un tema tan delicado como este. O sea, tiene que ir obligatoriamente. Es decir, cuando el Senado llama, o cuando hay una iniciativa de un senador, a que, señores, tenemos que interrogar a este funcionario público por esta situación, que es una crisis prácticamente, para que dé declaraciones. El Senado no puede hacerse... para darle larga a eso, ¿me entiendes? O sea, estaban obligados a que el canciller fuera a la entrevista en el Senado. Lo único que tuvieron suerte de que el senador va a salir del viaje. Ahora, lo que yo te digo a ti es una cosa, porque leí en la prensa de que el senador le dice, no, pero vamos a mover la fecha para cuando yo esté aquí. Aparte que mi iniciativa y las preguntas más inquietantes las tengo yo por hacer. Y el Senado, creo que el presidente del Senado, le dijo a ese senador, lo que pasa es que el señor canciller tiene su agenda. ¿Pero cuál agenda puede estar por encima de un llamado de uno de los poderes del Estado a un funcionario público? No, del poder más alto del Estado. Por Dios. ¿Qué es el Congreso? ¿Qué mardita agenda puede estar por encima de esa vaina? ¿De un funcionario público? Explícame. Esa fue la excusa del presidente del Senado. El señor canciller tiene su agenda. Y más el tema. Y más el tema. No, claro. Estamos en un tema de casi una vaina de una guerra aquí. Eso también. Iván Lorenzo ha dado declaraciones muy duras al respecto y no han sido desmentidas. Creo que entonces ya ahí toma un... Le da sidero. Y si no la desmienten, y él lo ha dicho varias veces, porque en un programa de radio que elaboró, pudimos entrevistarlo, y él lo manifestó, como también lo dijo hoy en El Sol de la Mañana, que en 2021, en el Carrizal, junto a un empresario muy poderoso, el presidente Luis Abinader tuvo un encuentro con Joffner Moïse y que no se dio ninguna información al respecto. No se habló de lo tratado ahí. Y se produce, luego de la reunión, la construcción del canal. No, míralo es. Entonces, él lo ha manifestado, como te digo, lo ha manifestado más de una vez en diferentes medios. Y esa información no ha sido desmentida. Y aquel famoso tuit de Roberto Álvarez, prácticamente justificando la construcción de ese canal, y diciendo que aquí, de este lado, tenemos varias obras hidrográficas por ahí, fronterizas, pues le daba, en ese tuit, aquiescencia a esa obra, prácticamente. Que luego salió un comunicado diciendo, la misma Cancillería, negando esto, y que fue por esa época de 2021. Yo no sé. Yo no sé si es cierto ese comunicado, porque ese comunicado del gobierno, ese comunicado es una parte interesada, porque yo puedo hacer un comunicado, con sello de todo y todo eso, del año 2021, sin ningún tipo de problema, hoy. Ahorita a las 12 lo puedo hacer, ahorita a las 12 en mediodía. Sí, pero lo que no se puede borrar son las noticias que salieron en todos los periódicos. Exactamente. En las redes sociales apareció, exactamente, los hechos, en las redes sociales del Canciller, dándole adquisencia a la obra, y no sobre todo eso, sino recientemente el video, un video reacción que hiciera, que hiciera en una entrevista, el propio ministro de Medio Ambiente, hablando del difunto Orlando Jorge Mera, en ese entonces. Y en su programa Líderes. Líderes, correcto, explicando la situación del canal, de la construcción de esa obra en el 2021, de que ciertamente el gobierno haitiano había iniciado una construcción que no era la primera vez que se intentaba realizar una construcción en torno al río Masacre, debiando el cauce del río. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya el gobierno del cambio, en el 2021, tenía conocimiento de eso, y había hablado de eso, con el gobierno haitiano, y negativa de que construyeran ese canal. Entonces, de repente, a partir de esa misma fecha, de 2021, y de la mesa que se sientan de diálogo binacional que se hizo, recuerda cómo salieron los titulares de la noticia, y lo repito aquí, diciendo, Dominicana era de luz verde, a Haití para que use el río del agua Masacre. Y esa misma noticia la replicó el propio canciller, en ese entonces. Entonces, el gobierno dominicano, el gobierno del cambio, no puede alegar ignorancia de la obra, no puede alegar ignorancia de que el gobierno estaba en la tesitura de construir ese canal, porque sus funcionarios estaban diciendo a la opinión pública que tenían que el conocimiento de eso, que se había intentado otras veces, que se le había dado negativa, y luego, entonces, el propio canciller publica de que esa es la primera obra de Haití cuando Dominicana tiene cuatro, prácticamente, prácticamente justificando la construcción de esa obra. Ahora, las reacciones del presidente, que son las correctas, que son las que debieron ser desde un principio, algunas sí, otras no, otras desproporcionales desde mi punto de vista, parecieran que son una reacción sorpresiva, de que el gobierno haitiano lo sorprendió en su buena fe, y empezó a construir sin que el gobierno dominicano supiera lo que no es así. Entonces, para colmo ahora, el Senado de la República, con su nuevo presidente del Senado, el Berlimeta, hizo una sesión extraordinaria dándole su apoyo a la posición, dándole el apoyo del Senado, ¿no?, a la posición del presidente con relación a este tema, dominico haitiano. Eso yo no entendí. No, una resolución, así, digamos, de una declaración pública, diciendo que lo apoyamos. Lo apoyamos, eso es común, eso es común, para, sobre todo, con decisiones presidenciales, cuando un Senado con una Cámara tiene mayoría del partido oficialista. Eso es para oficializar el apoyo del primer poder del Estado, que es el legislativo, supuestamente, pero que todo está trayendo por los pelos, porque ahí tiene una mayoría mecánica el gobierno, el partido de gobierno, o sea, él está recibiendo el apoyo de su partido, evidentemente. Imagínate, deje las preguntas ahí, Iván Lorenzo. Bueno, Iván Lorenzo pregunta que, ¿qué usted dice? Ya, se están viendo, entonces, inclusive a Iván hoy que le preguntaron que si no tenía posibilidad de suspender la actividad que tiene para quedarse y participar, y era bueno, que eso es muy traído por los pelos, porque es un compromiso que yo asumí de coordinación de meses, yo no pude quedarle mal a una gente, porque ellos agendaron eso a propósito en este momento. El que tiene que flexibilizar su agenda no es él, es el funcionario público. El funcionario público, lo está convocando un senador, un poder del Estado. Lo está convocando un senador, lo está convocando el poder que fiscaliza al gobierno de la República. No, pero que es el mismo Senado que está supeditando la fecha. pero que no es el canciller. El que está seleccionando la fecha es el Senado, dirigida por el presidente del Senado que es PRMista. O sea, que tiene la agenda, que tiene conocimiento de la agenda de su senador. Claro. De la agenda que está ahí. Claro. Por eso que Iván dice, por ahí, por eso que vuelve en ese tramo de esos días que él va hasta afuera, en el mismito medio. Para que él no pueda ni moverlo antes de irse ni moverlo antes de llegar. La única forma sería que Iván se vaya y vuelva y deje sus trabajos allá, el compromiso que tiene por mitad y vuelva exactamente el mismo día que van a entrevistarnos, que van a conversar con el canciller. Sí, porque parece que él puso la fecha. Primero le preguntó al canciller, señor canciller, ¿qué día usted puede venir por aquí? Ah, tal día. Ah, ok. Puso la fecha. Porque después dijo cuando el Senado le dice, no, pero que yo voy a estar de viaje, ponle otra fecha, yo estoy aquí. Él dijo, no, no, es que el canciller tiene su agenda y tiene su agenda la tiene, tú sabes, él va a hacer un hueco ese día para venir aquí. Ahora, ¿qué va a decir Álvarez, el canciller, ahí? ¿Qué va a decir? Ahí la versión, que él no ha dicho nada al país. No, ese hombre ha brillado por su ausencia. ¿Qué va a decir? Él va a decir, qué sé yo, lo que esté consono con la postura del presidente. Porque las bocinas lo que están diciendo es el acto de mala fe de Haití que engañaron a la cancillería. ¿Me entiendes? Ahora, lo va, eso, esa versión lo va a admitir el canciller. Que él es un incompetente, un tipo letrado, versado, experimentado en ese tema. Va a decir, yo soy un incompetente. Yo soy un incompetente, disculpen. Pongo mi renuncia. Exacto. Es lo que debería hacer. Yo espero la renuncia de Álvarez, de, de, el canciller se va a apoyar a la tesitura del presidente. Yo espero en esa entrevista en el Congreso que él llegue con su carta de renuncia. O va a decir, no, señores senadores, yo advertí al presidente de la República de esto. Tú estás loco. No, no lo va a decir. Tú estás loco. No lo va a decir, imposible, no lo va a decir. Y eso, señores, una, eso es consecuencia de manejar este conflicto de manera electorera, populista, solamente pensando en el, en el, en el efecto inmediato de yo ganar tantos puntos para garantizarme la primera vuelta en las elecciones. Señores, estamos hablando de las relaciones con una nación vecina nuestra, con la que tenemos muchísimas relaciones comerciales, muchísimos intereses. ¿Y qué es la diplomacia? La diplomacia no es más que la gerencia de intereses. No es otra cosa, no es otra cosa. Entonces, este, aquí, queda evidenciado el manejo irresponsable del gobierno de esta crisis y de Luis Sabinader. Óyeme, es que está clarísimo que quien decidió lo que se iba a hacer y ese cierre fronterizo fue Benguechea, el consultor, eh, eh, a nivel de imagen electoral y consultor político de él. Pareciera que fue él. Eso fue una sugerencia. Es una, es una barbaridad. Eso fue una sugerencia. Mauricio Benguechea que se llamó. eso fue una sugerencia de ese asesor y entonces el presidente llamó a la Casa Blanca y le dijo, eh, señor, ¿podemos hacer esto? No, claro, la Casa Blanca, claro. Claro, cierra, cierra la frontera, por supuesto, vamos a armar ese lío. Claro. Arme ese lío. No, pero que el tema, el tema aquí, Dios mío, no puede ser. Yo, mira, con relación eh, al, al rol del canciller, porque tenemos que estar claro, el presidente de la república es el jefe de la diplomacia del, del país, que no se puede abstraer de, de, de la situación. Sin embargo, sin embargo, su funcionario uno a clave en todas las situaciones se supone que es el canciller. Nadie mejor asesor, nadie mejor informado para retroalimentar al presidente que el canciller de la república en ese tema. Entonces, el hecho de que el canciller, por ejemplo, haya brillado por su ausencia como ha brillado, no quiere decir que no esté en contacto permanente con el presidente, no quiere decir esto que no esté retroalimentando al presidente con la situación real que ha estado pasando con la frontera. Ahora, lo que sí, lo que no está claro es, es que el presidente, por ejemplo, cada vez que ha dado, ha fijado oposición y principalmente con la posición del presidente ante la OEA, no haya decidido manejar la versión que iba a poner porque en el discurso del presidente obvió, obvió el documento firmado binacional donde Dominicana, la mesa técnica diplomática dominicana admitía que ciertamente tiene derecho a utilizar las aguas del río masacres, que ahí es donde está la pifia, ahí es donde está el gancho, ahí es donde está el engaño, la tratativa, que utilizó Haití para poner manos a la obra, bueno, de aquí es que nos vamos a agarrar, vamos a darle para allá esta obra, cuando esto explote, vamos a decir que nosotros firmamos un acuerdo en el 21 porque ahí claramente se establece que nosotros tenemos derecho a utilizar las aguas del río masacre, porque fíjense como Henry, lo que queda del primer ministro, de lo que queda del gobierno de Haití, que no es un presidente legítimo, de cualquier acuerdo que se haga a partir de ahora con Henry no tiene legitimidad, es ilegítimo, porque él es el primer ministro ilegítimo de Haití, eso es lo que queda del gobierno, pero es mejor que nada, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú como primer ministro de un país decides decir ante las Naciones Unidas que esa construcción, tú tienes derecho, pero primero admites que eso no fue el gobierno, que supuestamente es una empresa privada, tú estás diciendo que tú no tienes control de tu país, no solamente que no lo tienes porque no puedes, sino que tú no te ha interesado hacer ese control de eso. Bueno, eso no soy yo, soy una empresa privada que está construyendo y nosotros no tenemos que ver con eso, tú estás retratrayendo la situación. Él dijo eso como gobierno. él dijo eso al principio. Al principio, pero me refiero a eso, porque es todo un storytelling. Al principio, al inicio. Yo de verdad no lo escuché de su boca, solo lo escuché de la boca de Luis Abinader. No, pero él ratificó que eso es una empresa privada que no tiene control de eso, recuerda, que esa fue la primera noticia, que el presidente dijo, el primer ministro de Haití dijo, que no tiene control de eso, que es una empresa privada. Pero eso no lo dijo en la ONU. Y que eso, no, no lo dijo en la ONU, pero él lo dijo y trascendió la noticia, no fue en la ONU. Él dijo, él dio esa versión y que eso era una empresa privada y que él no tenía control de eso y que inclusive esas zonas que están por ahí son las que se le dificultan a él como gobierno porque ahí tienen más control las bandas. ¿Me entiende? Entonces, a raíz de eso que el presidente se coge esa misma versión del presidente del primer ministro de Haití y dice, bueno, esos son los incontrolables, eso no es el gobierno. ¿Me entiende? Y lo dice en la ONU. Entonces, automáticamente el presidente dice eso en la ONU. Entonces, viene Henry y desmienta el presidente de la ONU. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí se ve, se ve que es evidente que todo eso está pautado, calculado y esbozado, planificado por Henry y están unificados. Entonces, ha pasado algo trascendental en la historia dominicana en la relación dominico-haitiana y es que por primera vez en la historia que yo conozco por lo menos de la historia reciente de Haití está unificada en Haití. O sea, están los empresarios, los políticos, los militares corruptos y las bandas todos a una. Por el canal. Por el canal. Primera vez que se unifican. Entonces, no pueden alegar ignorancia y ellos se declararon nosotros estamos haciendo esto, atentos a nosotros y queremos el canal y no me importa el tratado. Pero súmale a eso. el gobierno dominicano en la diplomacia internacional no ha podido establecer claramente que ellos están violando un tratado firmado de un río internacional independientemente de lo que ustedes vengan que están pasando hambre, que no tienen agua, que no tienen... Están violentando un tratado ellos unilateralmente Haití. Sí, lo están violentando y yo te entiendo pero cuando Ariel Henry dice ante la ONU que hay que respetar a los acuerdos claro de 1929 pero también en el 2021 ¿alguna cortada hay? ¿Tienen un documento? ¿Alguna cortada hay? ¿Algún documento? Tiene que llevar una... Que eso es lo que yo quiero escuchar que va a decir Álvarez porque también que el presidente no lo diga porque el presidente aunque el jefe de la política de la diplomacia dominicana no tiene que ser un mega experto en diplomacia coño pero el canciller lo es el canciller lo es y él sabe que él puede alegar que cualquier supuesto acuerdo que se pudiera haber rubricado en el 21 con Henry no es legítimo porque no es presidente legítimo de Henry no no con su gobierno son con técnicos de su gobierno pero que ese gobierno no es legítimo fue con y estaba Claude Joseph de primer ministro pero oye que pasa hay un acuerdo del 29 ¿verdad? pero el acuerdo del 29 da la libertad a las dos naciones de ponerse de acuerdo para utilizar el río como quieran si están de acuerdo y ya hay un documento en el 21 que aparentemente se firmó ese acuerdo esa es la carta que tiene Haití ante cualquier arbitraje internacional que decidan hacer ahora lo que lo que mi pregunta y me gustaría ver al canciller responder una pregunta de un senador como esta como cuando el presidente de la república decidió cerrar la frontera usted como máximo asesor asesor en materia de diplomacia ¿cuál fue su recomendación? esa pregunta hay que hacerse al canciller cuando el presidente Luis Abinader tomó la decisión de cerrar la frontera ¿cuál fue su recomendación señor canciller? usted como máximo asesor fue consultado ¿cuál fue su recomendación? ya él dirá si fue consultado o no exacto lo primero ¿fue consultado? si su recomendación tal y tal ya eso es bueno esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso